¿Qué es la economía divina y la humanidad? Es un poco tener un encuentro, como si fuéramos amigos, tomando un café o una cerveza y hablar sobre lo divino y lo humano. ¿Qué es la economía divina? Es una ciencia social y yo he de decirles que para mí es la ciencia más mentirosa. Se dice de los economistas que predecimos el futuro y nos equivocamos. Y es cierto, o sea que somos un peligro. Una definición muy sencilla, que es la que siempre se enseña en las facultades de economía, es que la economía, pero más concretamente la economía del libre mercado, es la que de manera más eficaz y eficiente asigna los escasos recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Realmente la economía sirve y está atendiendo las necesidades de las personas? Yo creo que es una cosa que en estos momentos no se está cumpliendo, porque precisamente como consecuencia de la crisis, las medidas económicas que se toman, el famoso austericidio, pues no sirven ni para crear empleo ni tampoco para generar riqueza. Cuando yo tengo una empresa, los beneficios son para mí. ¿Cómo es que cuando tengo pérdidas me las tienen que pagar entre todos ustedes? Porque yo así también tengo una empresa y así también tengo un banco, porque hay que salvar la banca efectivamente, pero a cambio de que luego, cuando entre y tenga beneficios, esos beneficios repercutan en toda la sociedad. No es una crisis financiera, es una estafa financiera. El Banco Central Europeo da un tipo de interés al Estado de un 1%, pero cuando necesita ese dinero no puede disponer de él. Tiene que pedir un crédito pagando un 6,5%. La economía financiera mueve 80 veces la economía real. Se hizo un cálculo aproximado, pero además muy por lo bajo, en que cobrando el 1 por 10.000 de las operaciones económicas, se recaudaría cada año 600.000 millones de euros. Hay que apostar por otras vías, por otro tipo de economía. Hay que estarán en el lugar. ONLINE